Dos nuevas muestras en el Museo Ferreira y en el Museo Carafa La noche de los pianos Y cordobesas homenajeando a Lito Nevia son los tres destacados de esta agenda que empieza así El primer destacado de esta agenda nos lleva al Museo Emilio Carafa y al frente de Plaza España Ahí el jueves 14 se renueva la cartelera de Artes Visuales Un nuevo lote de muestras que va a estar exhibido a lo largo de todo el verano El día de inauguración la entrada es libre y gratuita Y va a haber música de la mano de Fede Gaumet ahí en el patio Por su parte también el Museo Ferreira los está invitando a dos nuevas exposiciones Una que de exhibidas el jueves 14 y otra del viernes 15 Y un dato sumamente importante, ya ocupa todo el tercer piso del museo La muestra Manos Anónimas de Carlos Alonso Esta muestra forma parte de la colección provincial desde el año 2005 Y retrata los crueles años de la última dictadura militar en nuestro país Seguimos ahí por la zona de la Plaza España Esta vez el segundo destacado nos lleva al Centro Cultural Córdoba En Avenida Poeta Lugones 401 Porque tiene dos grandes invitaciones para hacerte el CCC Por un lado el jueves 14 a partir de las 21 horas quedan todos sumamente invitados A disfrutar de una nueva edición de La Noche de los Pianos Y el tercer destacado cerrando esta agenda nos sigue llevando al Centro Cultural Córdoba Porque el viernes 15 también a partir de las 21 horas Grandes cantantes cordobesas le van a estar rindiendo homenaje a Lito Nevia Estas fueron solamente tres de un montón de actividades de una extensa grilla Para chequear lo que hay día por día y espacio por espacio Entra a nuestra web cultura.cba.gov.ar Si no seguimos en nuestras redes sociales ¡Gracias!